¡Suscríbete al canal! En este caso, bueno, como saben que no acostumbro hacer tanto live stream, pues realmente no es como que me lo preguntaba mucho. De hecho, pues serían o me han llegado de las veces que he hecho live stream como uno o dos dólares. Entonces realmente como que no me lo pregunté mucho. Sin embargo, hay gente que se dedica a esto en cuestión de los live streams y que bueno, se sacó mucho de onda. Ok, se sacó mucho de onda. Y bueno, pues al parecer YouTube no pagará los live streams más. Nos referimos al hecho de que bueno, YouTube tiene un sistema o tenía un sistema más bien en el cual se pagaba a la hora de que realizabas la transmisión. Esto me refiero a que bueno, tú estabas haciendo tu evento y lo que se veía en el stream era lo que se te pagaba por el hecho de hacerlo. Ok, la remuneración en los live streams era un poco más grande que la de los videos. Normalmente era el 70 o 75% dependiendo de lo que era tu contrato. Ok, entonces YouTube decidió que ya no va a pagar los live streams en forma de live streams como tal, sino en video on demand. Ok, a qué nos referimos con esto? A como un video común y corriente. Ok, hasta que el live stream se resuba y genere visitas. Entonces las visitas que genere después de lo que es, pues ahora sí que el evento en directo va a ser lo que se te va a pagar a lo que es tu cuenta. Esto afecta principalmente a lo que es Machinima porque antes veías reflejado el hecho de que te pagaran los live streams y tus videos aparte. Te llegaba un pago normal y un pago de live streams. En las demás networks no pasaba así, te llegaba todo junto. Entonces ahora en lo que es Machinima también se va a aplicar esto. No sé si va a haber cambio de contratos para la gente que bueno, pues había firmado el hecho de que se le pagara un 60% de remuneración a la hora de hacer live streams, no con las reproducciones. Y bueno, pues después de eso, pues haya gente que se quiera salir de la de la network que seguramente los va a ver si existe la posibilidad en la cual este pues ya cambien el contrato. Ok, entonces eso por una parte gente ya no pagan los live streams de esa manera. Entonces gente que vivía de los live streams, pues yo creo que se las va a ver un poquito más negras porque antes bueno, pues era muy fácil, era muy sencillo a mi punto de vista. Claro está el hecho de hacer un live stream unas dos, tres horas que le dedicaras al stream te generaba lo que era tu visita en lo que es el evento. O sea, un pago de live streams y además te generaba reproducciones como si fuera un video común y corriente. De esta forma algo así era como un glitch de doble pago en lo que eran los videos, no? Entonces pues es un es un dato un poco curioso para la gente que se dedica a todos los live streams porque pienso yo que tiene esto que ver directamente con la adquisición o con los rumores que bueno, todavía nos quedan como que muy claros, pero ya son casi un hecho de la adquisición de Twitch por parte de Google. Ok, entonces en ese sentido pues creo yo que lo que quieren hacer es que pues prácticamente Twitch se convierta en la plataforma predeterminada para lo que son las transmisiones de manera que bueno, pues ahora sí que ahí se acumule toda la cantidad de gente posible para streamear y YouTube solamente se ocupe como una fuente de videos. Ok, una fuente de videos normales y que bueno, pues así como como lo fue antes de que existieran los streams en YouTube, pues así se quedará con el hecho de que las plataformas separadas, pero de cierta manera unidas, no? Esperando que bueno, tal vez el feed, el feed mejore y bueno, pues avise de los streams en Twitch a tus suscriptores, lo cual vendría bastante bien, no? Ahora, cuál es pues digamos el problema aquí, no? Yo creo que mucha gente se va a empezar a migrar a lo que es Twitch para la cuestión de los live streams, ya que bueno, Twitch es una plataforma donde se supone que solo se pueden streamear juegos o para eso está hecha, entonces platicando y demás no es tan fácil hacerlos en Twitch, no es tan tan sencillo, porque bueno, te pueden bloquear lo que es el evento por no ser de juego, ok? Entonces yo creo que bueno, pues probablemente YouTube continuará con el hecho de los streams, pues tal vez en sentido de que bueno, puedan hacer un platicando o alguna cosa así, más que nada como que personal, como en sentido bloguero tal vez y Twitch se encargue de lo que ven, lo que vengan siendo los live streams en cuestión de gaming, ok? El problema es que bueno, pues no sé qué tan preparados están los servidores de Twitch para recibir a tanta gente, porque bueno, sabemos que YouTube es una plataforma al igual que Twitch, pues muy famosa para lo que son los videos, entonces obviamente Twitch tiene una infraestructura muy chingona para lo que son los live streams, sin embargo, quién sabe si aguante toda la carga que le va a mandar YouTube, pues ahora sí que por este pedo, no? El hecho de que bueno, tenga, tenga que soportar todos los streams de gaming que estaban en lo que es este YouTube y que realmente funcione a la perfección, digo afortunadamente Twitch por sí solo es muchísimo mejor que YouTube en el hecho de los live streams, no? Saben que salen los comentarios en tiempo real, que la transmisión se ve un poco mejor por los servidores, son un poquito mejores, entonces a pesar de que le pongas la misma velocidad, el mismo bitrate en lo que es pues tu transmisión, en Twitch se ve bastante mejor que en que en YouTube en todas las calidades, no? Obviamente pues es empezar de cero, es tratar de conseguir el partner en Twitch y que bueno, muchos de los YouTubers que se dedicaban a los streams en YouTube, pues yo creo que lo van a dejar, no? Este no creo que, no creo que digan, no bueno, pues vamos a seguirle aquí, aunque no los paguen, este van a seguir transmitiendo aquí en YouTube, porque bueno, pues como quiera es una friega, es una friega el estar en un live stream, el estar contestando los comentarios, el estar al tanto de la gente, entonces si es, es un poco pesado, entonces yo creo que habrá gente que si prefiera decir, saben que? Pues vamonos a Twitch, este, vamonos a Twitch, vamos a tener un poco más de libertad en lo que es todos los aspectos y que bueno, además de todo, pues consigan el partner y se les vea remunerado el esfuerzo, no? Entonces bueno gente, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y decirme que opinan, nos vemos la próxima y bye! Chau!